Una vergüenza desconocer a las plantas cuyas sustancias te aportan la sanación y que al doctor vayas por lo más pueril porque ni siquiera sabes para qué sirve el toronjil pregunto aquí en dónde está la moral en cual corral la dignidad de vivir cómo reír si te esclaviza el dinero comprando como un pendejo lo que podría producir si el tomate y el ají depende de tu bolsillo si no te importa un copino Tenemos nueve años de batalla y de lucha para que estas tierras se nos lograran y empezando se le dio a las personas porque veíamos que tenían ganas de trabajar que se robaron 50 metros y fueron sembrando hasta ahorita a lo que hemos logrado ya le han pasado rastra estamos sembrando pero este es un núcleo de desarrollo endógeno que va a estar con una escuela agroecológica una laguna de siembra de cachama una en un tanque de alevines un mercado comunal sería bueno que para tome la toma hacia los mercados hacia donde está el mercado donde va a quedar la escuela agroecológica la escuela agroecológica en la lomita el mercado comunal al lado la laguna de la siembra de cachama a este lado y el tanque de alevines de aquí ¿está sembrando aquí? bueno estamos en eso estamos en eso estamos contentos con esto que se está logrando y que todos en compañerismo y en hermandad trabajemos la tierra para producir para llevar el sustento a la casa que es muy importante ¿usted nunca ha sembrado? no, bueno vamos a empezar ¿está dispuesto a aprender? claro que sí claro que sí ¿su grupo familiar cuántas personas? bueno somos seis seis personas bueno son bastante gente para trabajar sí señor ¿y qué van a sembrar ahorita para arrancar? bueno maíz y carahota y lo que se nos atraviesa es que consigamos para sembrar para comer rápido sembramos me van a guardar entonces un kilo de carahota ¿cómo no? miren y la chica que tenemos aquí con su niño pequeño ¿está joven? ¿cómo estás? ¿cómo está ese bebé? ¿cómo se llama? Luis David Luis David ¿verdad? ¿vas a enseñarle a sembrar la tierra a Luis David? sí, su abuelo que lo enseña a sembrar ¿y tú no vas a aprender también? no, yo bueno si se puede entre todos ayudamos y bueno hacemos esto una gran parcela para todito ¿qué mensaje le darías tú a las jóvenes a las chicas jóvenes así como tú para la incorporación al trabajo en la producción de alimentos? bueno ahorita ¿cómo está la situación? hay que buscar la tierra para sembrar en que sea para uno ayudarse mutuamente todas ¿qué tienes en la mano allí? un machete ¿y qué vas a hacer tú con ese machete? a Cortamonte está cortando monte está limpiando el espacio sí señor estoy limpiando un espacio ahí para que comemos ¿qué están sembrando? ahorita voy a sembrar plantas ¿plantas? sí señor ¿plante de qué? de yuca ¿de yuca? sí señor ¿tú sabes de sembrar? ¿tú eres campesino? ya hasta que muera soy campesino nací en esos chiritales de Santa Rosa del Sur ¿santa Rosa del Sur? ¿es aquí mismo? sí señor no estás muy lejos ¿verdad? no no ¿para qué vas a correr tanto? es que hay que hacer cerquita bueno vas a ayudar a la gente aquí que está asumiendo esta tierra claro para eso estamos todos y tú unidos tenemos que unirnos para poder comer porque si no no comemos dice el cretino cuando le hablas de Columbo con ti un guayuco hay que ver tus seres indios el desprestigio para mí es ser un inecto y no aquel conocimiento de larga data ancestral es cultivar la máxima inteligencia en el planeta primera revolución la compasión y esa es la peor miseria de que vivas y que mueras desconociendo la flor como siempre estamos en el patio ¿de quién ahorita Marco? Ivón Peña la señora Ivón Peña me pasa que se siente un poco indispuesta y broma no la acompañó pero estoy en representación de ella también aquí en cuestión bueno ella tiene tiempo trabajando aquí sí tiene tiempo ya tenemos tiempo dándole duro a estas tierras ella tiene tomate plátano yuca cilantro tiene cítrico guayaba naranja limón bueno sí naranja limón los plátanos mira cómo están tomate de plátano para que le haga la toma de tomate de plátano eso es plátano el viejo me dio no espere que que pase el ciclo de la luna pero la luna se encontraba en qué ciclo Marco en qué ciclo se encontraba la luna que no se puede sembrar en qué ciclo se encontraba ahorita tampoco pero tiene que preguntar la información completa es medio es medio así entre viernes y sábado puede sembrar pero no me explicó muy bien entonces aquello algunas cosas como dice el maestro enseña pero me enseña todo lo que sabe de reguardar bueno nos encontramos aquí en Zamora Villa de Cura hemos dado la tarea de tomar unas tierras que estaban en Valdía que son unas tierras que son a uno catalogadas a uno aquí en Venezuela son actas para el cultivo no necesitan ni abono las tierras nos dimos la tarea de un grupo de campesinos y gente necesitada por la difícil situación que está pasando el país a tomar las tierras para sembrar para el pueblo y contribuir también con las comunidades por eso nos hemos reunido un grupo de personas organizadamente y tomamos las tierras por parcela por eso también hacemos un llamado al presidente Maduro que nos presten apoyo con lo que se necesita con la cuestión de crédito también para orientar al pueblo a sembrar y todas las cuestiones y también se le hace un apoyo a las comunidades regionales que nos presten el apoyo disponible en cuanto se pueda también orientar al pueblo y bueno eso es todo lo que tengo que decir tú tienes experiencia en la producción de alimentos si tengo experiencia desde muy pequeño tengo experiencia y bueno lo comparto con los amigos que también aquí que no saben que están orientados también en eso pero como estamos dispuestos a volver al campo sí claro estábamos dispuestos ¿en qué te desempeñas ahorita tú? ¿en qué trabajas? ahorita trabajo en la construcción ¿verdad? pero igualito al campo ¿estás dispuesto a volver al campo? sí se me da todo lo que se me da de volver al campo otra vez como antes porque ahorita tenemos que volver a eso al campo ¿qué mensaje le darías tú de los jóvenes de este país? bueno que vean lo que estamos haciendo aquí hay un grupo de jóvenes no la mayoría pero si estamos un grupo de jóvenes que estamos aquí estamos en rodilla en tierra y estamos trabajando que vengan y nos vean y vean cómo estamos y los que no sepan no importa se les enseña se les orienta por eso también hay escuelas de capacitación para el cultivo de la tierra ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bueno, bueno bueno el resto que estamos asumiendo es producir producir comida producir alimentos para nosotros para nuestra familia para la comunidad y trabajar la tierra como lo mandó el presidente ¿has tenido experiencia en la producción de alimentos? hasta ahora bueno aquí hasta ahora no porque estamos arrancando aquí pero en otros lados sí ¿y tú sabes producir? sí, claro claro mientras sepamos sembrar y te ir a la tierra vamos a trabajarla ¿cuántos metros tienes tú en tu parcela? hasta ahorita tengo 20 de frente por 100 de fondo ¿y cuánto se puede sacar ahí por ejemplo? se puede producir bastante yo creo que ahí debe salir un maicito una calautica buena por lo menos para alimentarnos para comer que es lo que necesitamos ¿y esta es tu familia? esta es mi familia mi esposa mis hijos y mi suegra y está la señora y está la suegra aquí vigilando la cosa ¿cómo está señora? bien ¿cómo se siente? muy bien gracias a Dios ¿cómo ve usted esta experiencia que están teniendo los muchachos? bueno maravilloso porque al menos ahorita se necesita el alimento y esto es una bendición para sembrar ¿y usted alguna vez se hubiera sembrado? bueno yo no pero mi yerno sí ¿y usted viene son vive aquí en Villa de Cura? sí ¿qué mensaje le diría usted a las mujeres luchadoras al país para enfrentar la situación en que estamos viviendo ahorita? bueno primeramente le diría que confiaran en Dios ¿verdad? y bueno que esto es una bendición sembrar porque esto produce para alimentar al ser humano y que bueno siguieran en esa lucha ¿verdad? sembrando bueno contenta también porque de verdad como dice mi mamá esto es una bendición de Dios para sacarle provecho pues para los niños que hay tanta escasez de tantas cosas que aunque se encuentre el país es una bendición que Dios nos haya otorgado esto para ayudarnos unos a otros no solamente para los niños porque es que se saca productos para todos ayudarnos unos a otros para el pueblo para el pueblo exactamente ¿estás dispuesta a aprender? ¿ya tú sabes sembrar? claro no, nunca he sembrado pero estoy colaborando a mi esposo hasta ahora lo hemos limpiado ¿ya tienes el primer maestro? claro, claro junto a él y con la ayuda de Dios ¿y los niños están dispuestos a aprender? bueno, los felicito de verdad y bueno lo importante entonces que se vea el fruto de su trabajo entre pocos años bueno Marco aquí estamos en la bomba esta es la bomba que se va a habilitar me dijiste que tenía agua ya tiene agua y está cerca todo esto que tuve aquí mudado eso fue lo que ya se dio aquí salió el chorro se le metió aquí la aquí se le hizo la prueba con una camioneta se le sacó la rueda el caucho y se le puso un cardán a la cuestión de la camioneta y le dio vuelta y al darle vuelta esto aquí salió entonces el motor que mueve la bomba que ya lo tenemos que es el que yo te estoy diciendo por cámara nos va a hacer la cuestión simbólica y esto tenemos todo y aquí está el tablero todo completo encendido electrónico tenemos todo y ahí hay cita electricidad allí si hay electricidad ya tenemos los transformadores cuestión esto bombea esto bombea agua para la laguna que está allá y allá donde está la laguna también hay una bomba que hay que recuperarla bombea agua hacia la laguna que está allá también ¿cuántas lagunas tiene este espacio? dos lagunas dos lagunas sí dos lagunas y un tanque el cual se va a utilizar para la siembra de cachama una y la otra para los alevines el tanque y aquella para para resguardar la cuestión de las bombas porque no sufran de gasto se utiliza la laguna para regar las parcelas y esta parcela bueno tiene una porción de 20 por 100 20 de ancho por 100 de largo cada parcelo así lo dividían cada parcelito para cuántos medites cuántas familias habemos 114 más o menos en total y todo bueno estamos trabajando en unión para sacar nuestro país adelante y rodilla en tierra al presidente Nicolás Maduro y yo le estamos dando duro para darle comida a nuestro pueblo y necesitamos su ayuda también que nos tomen en cuenta ahora tú estabas ahora estabas diciéndonos un cuento del origen de esta tierra cómo era usada antes esta tierra para solamente la parte de rentabilidad capitalista la caña pura caña pura caña porque con la caña ellos no tienen mucho gasto porque con la caña lo que tienen que quemar cortar volver a regar vuelven a hacer vuelven a quemar cortar y así efectivamente no tienen mucho gasto entonces agarraron ese ritmo de sembrar caña casi todas las tierras que estaban tan productivas antes porque estas tierras eran productivas aquí se sembraba papa carajota maíz bueno yo trabajé en esta tierra cuando estaba muchacho y ahora bueno viendo en la situación que estaba en las tierras que estaban baldidas para picadero de carro de moto incluso de hacer fechoría y al recibir la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro decidimos de salir y tomarla y sembrarla porque ya le veníamos haciendo un trabajo por dentro desde abajo hacia afuera y ya ustedes vieron la parte que ya estaba sembrada y ahora queremos sembrarla toda completa en unión y bueno y en revolución la cámara de Samoa de Televisión te viene a captar en pleno trabajo le daste un saludo a Marciano para dar una lucha ¿cómo estás amigo? rescatando nuestros valores aquí hombre y tierra libre vemos que está con la familia trabajando aquí duro sí señor estamos ¿cuál es el proyecto que tienes ahora? ya tienes la tierra ¿y ahora? ya tenemos las plantíbulas de maíz de de ají no esperar trasplantar creo que a partir de mañana tengo ya cuadre con vales que consiguió las plantíbulas para trasplantar la luna pasó ya ya estamos listos ya partíbulas termina de de tumbar los cogí que es lo que más no está estorbando ¿y cómo está? se están organizando veo que tienes la familia aquí trabajando sí, tengo la familia los niños no porque anteayer con la lluvia se pusieron malito al pecho y tuvieron que regresarlo para la casa pero aquí estamos 10 luchas rodillas en tierra con el primer motor ¿vas a sembrar? ¿vas a conversar con qué? sabes que todo por el tamaño del terreno hay que trabajar con hortaliza ahí por sí el agua está allá llenaban aquí y aquí aquí estaba una bomba que llenaba para acá una bomba ponían para acá aquí le ponen acercamos esto aquí y aquí el que quiere pescar tira pescadito para allá ¿y la laguna cuál es la extensión más o menos? oye de allá de la parte de arriba de ahí de esa parte que está aquí la mata un poquito más arribita de la mata toda esa parte hasta allá hasta 10 metros más allá de los árboles negros esa es la laguna por lo menos 1500 cachamas pueden pueden meterse ahí en el en el criadero unos 1500 cachamas además para la cría de cachamas ¿qué otra aplicación podría tener esta laguna? oye después que se después que se se use para cachamas ¿verdad? entonces como la tierra tiene como el agua está impregnada de crementos de la cachama ¿verdad? para meter cachamas nuevas entonces el agua se envía a los conucos a los terrenos para que rieguen y luego se vuelve a llenar ¿verdad? para poner crías nuevas de cachamas o sea ese es el proceso ¿ve? cambiarle al llegar a kilo y medio dos kilos la cachama el agua se pasa a los sembradillos para regalo se llena la laguna y se vuelve a meter alevines nuevos ¿ve? una cachama es decir una laguna con 1500 cachamas ¿cuánto produce para el consumo para el pueblo? ¿cuánto estaremos sacando semanalmente? aproximadamente ¿tienes alguna idea? cada ocho meses la 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 ¿Me entiendes? Entonces se podría sacar en por lo menos en tres meses Tres zafras de cachama Tres meses y tres meses O sea, en un año seis meses Claro, acuérdate que aquí la idea es que allá está otra Allá de qué lado está otra Otra laguna Y allá hay otra laguna O sea, se va a implementar con esto por primera vez O sea, vamos a implementarla con esto Con esto Luego, como cuadremos aquí Entonces usamos las otras lagunas Porque aquí hay tres lagunas En este terreno hay tres lagunas Entonces, pero vamos a empezar Con esta primera Que es la que está más ¿Qué le puedes decir tú al pueblo de la villa? De Villa de Cura Bueno, al pueblo de la villa que confíen en su Que confíen en la revolución Porque Con Maduro y el pueblo Que estamos mano a mano Sabiendo la problemática de la guerra económica ¿Verdad? Donde las transnacionales Donde la burguesía apátrida La burguesía que lo que quiere es dinero Lo que quiere es dólares Entonces nosotros no Nosotros el pueblo lo que queremos es sembrar Darle comida al pueblo De aquí se sacará la cachama Para el pueblo Más allá se van a criar cochinos Para el pueblo Más allá se harán Polleras Para el pueblo Tendremos gallina Ponedora Para darle al pueblo comida Porque el pueblo lo que necesita Es el bienestar social Es lo que dice la constitución El vivir bien Y el vivir bien Se da con la tierra No con los dólares No Vivir bien es Cuando el pueblo Se concientiza A sembrar Cuando el pueblo Se pone de mano a mano Con su gobierno nacional Se pone de mano a mano Se emana con los demás Criadores Con los demás cachameros Con los demás agricultores Y vamos a sembrar Vamos a sacarle provecho a la tierra Porque tierra tenemos Zamora tiene tierra Y queremos ser El baluarte Queremos ser la vanguardia De Venezuela El municipio de Zamora Del estado de Aragua Por eso estamos haciendo esto Por eso estamos ahorita Sembrando ya la tierra ¿Verdad? Todavía el gobierno No nos ha metido la mano Pero sabemos que el gobierno Nos va a meter la mano Porque sabe que tenemos interés Sabe que nuestro corazón Se lo damos a la revolución Se lo estamos dando al país Se lo estamos dando A las autoridades Para que cuenten con nosotros Porque Maduro cuenta con el pueblo Y el pueblo está aquí Lo que queremos es la revolución Lo que queremos es el bienestar social Para nuestros Conciudadanos Para nuestros hermanos Para nuestros camaradas Para todos los que viven aquí en Zamora Queremos producirles Entonces Muchas gracias por Por esta oportunidad Que nos da TV Zamora Al amigo Miguel Bueno, aquí estamos Hermanado Como una sola persona A luchar Por el bienestar social Del pueblo Bueno, ¿y en cuánto tiempo Tienes ya tú Trabajando este pedacito de tierra aquí? 11 años ¿11 años? 11 años Imagínate Y le has sacado bastante Esta tierra es buena Buenísima Es buenísimo Buenísima Mira como están las matas de lechosas Y eso que ya Tiene tiempo ya Vemos que esas matas de lechosas Están casi listas Vamos a ver las lechosas Está redondita la lechosa Está redondita la lechosa Está redondita la lechosa Tranquil Uno tiene que por cala Siempre echarle la tierra Arriba En las raíces Por cala Lo mismo que la yuca Quitarle las hojas Para mantenerlas Hay que quitarle las hojas Que están en el abajo Sí, las secas Por lo menos así todas Hay que quitarle todas las hojas Para mantenerlas Y echarle por cala Para que ella se Agarre más fuerza ¿Y qué más tienes sembrado aquí? Yuca ¿Esto qué es? Este es yuca Aquí tengo una hermana De moringa Moringa ¿Cuántas medicinas? Naranja Este es naranja ¿Dónde está la moringa? Sí, le voy a para que la veas ¿No tiene semilla moringa ahí? Porque estoy tomando semilla De moringa Pues se me acabó Mira cómo la tengo aquí Mira Ahí tiene Esta es semilla para sembrar Ahorita cuando usted Le voy a regalar una mata De esta de aquí Mira, esta es moringa Mira, esta es moringa Mira cómo la tengo ahí ¿Y la moringa la usa para alimentar a quién? ¿A ustedes comen la moringa? Sí, no Eso lo usamos porque uno mete una pastillita de esa Para la tensión es bien buena Para la fiebre también es buena Mira cómo tengo el mástigo ahí Esta es moringa Pues ahorita mañana me puse y sembré todo ese aroma ahí Y aquel lado Falta aquel lado que voy a sembrar carabotas Si Dios quiere Bueno, pero ahora vemos que vas a tener más territorio Más tierra Sí, no tengo más para allá Porque ya el espacio no le daba Aquí voy a sembrar cilantro Y esa planta de yuca ¿Cuántos kilos más o menos da por cada uno? Como 10 kilos Aproximadamente si carga bien Como 10 kilos De 10 a 8 Así que hay unos cuantos kilos ahí Sí Hay bastante y alrededor de lo que es la alineada también tiene Este corte de quinchoncho que ya le agarraron cosecha Y vuelven a cortarla para que siga adelante Y el quinchoncho es bueno también, da blandito Sí, bastante Ellos agarraron bastante ahí Y se beneficiaron varios ¿Dónde está la parcela tuya? Esa es la de mi papá ¿Esta es la de tu papá? Sí ¿Tú la llevas también ahí? Sí, ahí le ponemos Bueno, ahí ¿Y qué meses le da tú a los jóvenes? ¿Ah? ¿Qué meses le da a los jóvenes? Que ayudemos Que ayudemos Que nos apoyemos unos a otros A sembrar A ponerle el ánimo Poco a poco ¿En colectivo? ¿Organizado? Claro En unión En equipo Y se logran muchas cosas con ayuda ¿Y aquí hay muchos jóvenes que están participando? Bastante, sí Allá está uno Bastante Tiene un ladito allá Muchos muchachos que han agarrado allá Incluso están sembrando Trabajando la tierra Poco a poco ¿Cómo estás tú, Rosa? Ella es la esposa del señor ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, usted ¿Y usted dónde tiene la parcela? Esta ¿Esta es la parcela suya? La de mi marido Ah, bueno Pero eso es suya también Claro Ajá ¿Y usted también está sembrando allí? No A veces ¿Usted cocina? Sí ¿Ha cosechado? Mire, y las plantas ahí Las yucas Los frijoles que se dan aquí Son sabrosos Son blanditos Ah, sí Son sabrosos ¿Qué mensajos le darían a las mujeres De este país? Bueno, si le echen ganas la tierra Porque es el que vamos a vivir de ahora en adelante Para que se tengan que comer Tenemos que temblar para poder comer Sí Ustedes Y nosotros Porque yo formo parte también de la comunidad de la represa Y estoy viviendo aquí con ustedes este momento histórico Ustedes tienen que declararse en un territorio agroecológico Agroecológico Los dueños de esa tierra no riesgan veneno en la tierra Son Mandan a los campesinos ¿Y usted sabe por qué? Porque saben que eso hace daño a la salud Y muchos de nuestros campesinos Y la familia de esos campesinos Sufren de malformaciones genéticas Y también muchos campesinos son impotentes Y no pueden cumplir su función de varón con su esposo Y mucho de eso es gracias a los agroquímicos Que están regando a la tierra Lo que pasa es que muchas veces el campesino no entra en conciencia Pero ya el desarrollo de la ciencia Y tenemos una ciencia que se llama agroecología Que viene haciendo esos estudios Y recuperando ese saber antiguo Cómo hacían los campesinos antes para sembrar de manera sana A nosotros tenemos que demostrarle al mundo entero Que aquí se va a producir alimento sano Y eso es también histórico Poseer la tierra es historia Producir alimento sano Es historia Y son ustedes los protagonistas de eso Zamora Televisión va a estar acompañando esta historia Y lo vamos a ir registrando No es la única historia que está ocurriendo en Villecuras como esta Por eso les digo Villecuras se va a convertir en una referencia nacional Se está convirtiendo en una referencia nacional Aquí está surgiendo la revolución agrícola La revolución del campo Ahí ven los valletas Guayguay Igualito Los campesinos se cansaron Esperar que le iban a entregar la tierra Y tomaron la tierra Y ahí ustedes ahorita están viendo como los 24 invernaderos están produciendo alimento ahorita Más 50 hectáreas que le entregaron Y están luchando para que le entreguen 600 hectáreas Nosotros tenemos que apoyar esa lucha también Es la lucha de la revolución campesina Es la lucha de Ezequiel Zamora Que hace unos cuantos años atrás También Ezequiel Zamora No es casualidad amigo Que inició su revolución aquí En Ezequiel Zamora En estas tierras Porque aquí estaban los campesinos y campesinas Resteados por la liberación de este país Por cumplir y culminar la obra de Simón Bolívar Y eso fue que comenzó aquí con Ezequiel Zamora Ahora surge Hugo Chávez Y llamó también a los campesinos a continuar la obra de Simón Bolívar Usted tiene que continuar la obra de Simón Bolívar Y de Hugo Chávez La revolución bolivariana tiene que demostrar Que el socialismo es posible Porque hay mucha gente por allí a nivel mundial Porque los enemigos de esta revolución es mundial Los grandes empresarios, las grandes capitales Uno de esos es Monsanto Que está contaminando al planeta Con sus químicos, destructores Dañando la salud del ser humano Porque se tienen grandes poderes económicos a esa gente Y ellos nos tienen a nosotros a la mira Tienen a la revolución bolivariana a la mira ¿Quién cree usted que está haciendo la guerra económica? Además de Mendoza Son también esas transnacionales mundiales Que están negando la comida a Venezuela Y gracias a que tenemos un presidente obrero Y una revolución del gobierno Está haciendo grandes esfuerzos para llevarle la comida a la gente Casa a casa Entonces camaradas, amigos Recuerden Un proyecto socialista es un proyecto de hermandad Unidos podemos lograr el sueño posible Si nos dividimos Y caemos en individualismo Y nos toman el gobierno a la derecha Señores, el sueño se nos ha acabado Así que tenemos que defender este proceso revolucionario Ustedes se han llamado a eso Los que no están convencidos Porque aquí a lo mejor hay gente que todavía está confundida Es posible ¿Verdad? Eso es posible Sabemos que la revolución bolivariana Como todo tiene defectos Y en el gobierno El presidente Chávez no llegó Cortando cabeza a todo el mundo Y dejó a todo el mundo ahí trabajando Y comenzó un proceso de transformación Agarró el camino más largo Trata de convencer a la gente Para que se venga para acá El trabajo moral El trabajo honesto Y sabemos que hay corruptos dentro del gobierno Ah, por esa guerra Tiene que nosotros hacerlas también Nosotros tenemos que cumplir Y barrer los corruptos Que están dentro del gobierno Por eso es un proceso interno Dentro de la revolución Es un compromiso que tiene La revolución bolivariana De sanear el Estado Pero el Estado ¿Cómo lo vamos a sanear? Pues construyendo el nuevo Estado El Estado de la Comuna De los consejos campesinos El de los consejos comunales Ese es el nuevo Estado Que debe surgir El Estado del poder popular De ustedes De ustedes gobernando Entonces La confusión que puedan tener unos u otros Se puede ir resolviendo con el debate No tengan miedo a debatir las ideas No tengan miedo a sentarse A educarse A formarse Dice el cretino Cuando le hablan de Columbo Conte un guayuco Hay que ver tus seres indios El desprestigio para mí Es ser un inecto Y no aquel conocimiento De larga data ancestral Es cultivar la máxima inteligencia En el planeta primera revolución La compasión Y esa es la peor miseria De que vivas y que mueras Desconociendo la flor Como siempre el comprador La ignorancia va pagando La mercancía celebrando Junto a su corte de imbéciles Tienes que pagar con preces La pérdida de memoria Cuando mueres Ni la sombra del árbol ¿De dónde vienes? Lástima verse víctima de un empresario Que cobre caro lo que ya se te olvidó ¿Quién le robó el conocimiento? El pueblo manipula el alimento Y fabrica lo que comes Tú no dispones ni decides de eso nada Como manada va a comprar el producto Y sufres mucho Si no encuentras el deseado Porque ese mismo mercado Te determina los gustos Le conviene que sea bruto La industria capitalista No le interesa que exista Pensamiento creativo Eres entonces tú mismo Que aporte el sudor Tan solo un consumidor Del sistema productivo Miles caminos para obtener el dinero Pero son mismos modos Producir comida Esa es la ruina que acaba cualquier nación Vive de la importación Y exporta materia prima